Gracias Fabián, gracias por la presentación, gracias a ustedes por venir. Y lo que les voy a contar es algo que venimos haciendo en el laboratorio desde hace unos cuantos años. El título un poco es como para remarcar que no todo lo que envejece está en el cerebro, también la médula tiene sus particularidades y eso es lo que vamos a tratar de ver en estos minutos. Ya han escuchado algunas definiciones sobre lo que es el envejecimiento, yo traje estas dos particularmente porque me interesa como para hacer pasaje a lo que vamos a describir de PES, como cambios estructurales y funcionales que aparecen en el paso del tiempo y no son consecuencia de enfermedades ni accidentes. Lo que les vamos a mostrar ahora es cómo en animales totalmente clínicamente sanos, a los que no se les ha hecho ningún tipo de tratamiento, vamos a ver cómo estructuralmente han habido cambios. Y el otro punto es la ruptura de la hemostasis cuando la acumulación de daños sobrepasa la capacidad de reparación. Ese es otro capítulo que es algo que estamos trabajando en el laboratorio donde nosotros inducimos el daño y vemos las consecuencias que hacen. Pero para el primer punto que vamos a hacer, nosotros empezamos extrayendo la médula espinal, algo que no es sencillo, tal vez el cerebro sea algo un poco más fácil, aquí hay que hacer todo una disección minuciosa como para poder extraer toda la médula. Y lo primero que hicimos fue simplemente hacer cortes segmentados de cada uno de los segmentos de la médula y ver cuánto medía en área, cuánto correspondía a su estancia gris y blanca, qué tipo de neuronas tenía, toda la cuestión morfológica, para que los que no recuerdan, este es un corte transversal de la médula espinal, en cada uno de los segmentos vamos a ver un aspecto parecido a ese y vean cómo en los distintos segmentos hay diferencias, aquí a diferencia de lo que pasa en el resto del sistema nervioso, aquí la sustancia gris es central y la sustancia blanca es periférica, y a su vez esta sustancia gris se divide en lo que se llaman láminas. Tenemos 10 láminas en cada uno de estos segmentos, donde las primeras hasta la quinta corresponden al cuerno dorsal, luego desde las 7, 8 y 9 al cuerno ventral, y nos quedarían las 6 y las 10 que corresponden a la sección media. El cuerno dorsal es el responsable de recibir los impulsos sensitivos, y el cuerno ventral es el que envía los impulsos motores, aquí es donde entonces radican las motoneuronas. Si vemos macroscópicamente cómo se ve una médula, comparada en un animal joven y en un animal viejo, vemos ya a simple vista que hay una gran diferencia. Primero aquí vemos la expansión cervical, aquí la expansión lumbar, que prácticamente aquí no se ve, se ve toda la médula como engrosada. Y cuando la medimos en longitud, la única diferencia que vimos es que las médulas en los animales viejos tienen un milímetro más, y ese milímetro está representado acá, en la región del segmento cervical 3. A partir de aquí nosotros empezamos a trabajar exclusivamente en el segmento cervical. Normalmente el segmento torácico y lumbar se usa para el estudio de lo que es traumatismos. Nosotros decidimos trabajar con esta área porque nos permitía ver algunas funciones que después vamos a mencionar. Lo que hicimos aquí también es medir el área del segmento y empezamos con animales de 5 meses, que son animales que ya son adultos, pero los consideramos como los jóvenes, y venimos que tenía un área de aproximadamente 4 milímetros cuadrados, ahí también medimos la sustancia gris, la comparamos con la sustancia blanca, y nos preguntamos qué pasaba en los animales a medida que iban envejeciendo. Y ahí vimos que a los 12 meses ya la estructura, por lo menos lo que corresponde a la sustancia gris, empieza a cambiar de forma. Y si se fijan un poco, también empieza a cambiar de tamaño. Y ahí ya vemos que prácticamente aumenta un milímetro cuadrado con respecto al anterior. Y cuando llegamos a los animales viejos, que son los de 32 meses con los que estuvimos trabajando, prácticamente el área aumenta un 30% con respecto a los animales jóvenes. Entonces la pregunta es, ¿por qué? Es decir, ¿cuál sería la razón porque esta médula se incrementa? Y ahí empezamos entonces a disecar la cosa y empezar a ver si las distintas láminas que conformaban la médula espinal se incrementaban con respecto a los animales jóvenes. Y ahí vimos que sí, que prácticamente todas las regiones, todas las láminas que forman la médula espinal se incrementaban. Algunas con mayor significación que otras, particularmente en lo que hace a la región de la lámina 7 que es la que contiene las interneuronas que conecta entonces la parte sensitiva con la motora. Entonces la primera pregunta es, si nosotros tenemos un incremento a nivel particularmente de la sustancia gris, ¿qué es lo que está haciendo que se incremente este tamaño? Bueno, recién se mencionaba que puede haber procesos de gliosis. Entonces decidimos, bueno, vamos a empezar a hacer estudios a ver si estas células se incrementaban durante el envejecimiento. Y a priori no se incrementa, es decir, se incrementa si el número de astrocitos cuando se marcan con QFAP, pero no cambia ni la intensidad de tensión y no cambia fundamentalmente la morfología, es decir, son células en un estado basal, no son glía reactiva. Así que no, no había mayores diferencias entre lo que era un animal joven con un animal viejo. También quisimos saber si la microglía se incrementaba, en ese momento no teníamos el marcador apropiado que sería el IVA1, usábamos el S100 que entre otras cosas marca a estas células gliales y ahí sí vimos que no, tanto en sustancia blanca como en sustancia gris, no había diferencias ni en el número ni en cuanto a la intensidad. Con lo cual la teoría de si la sustancia gris se incrementaba por efecto de las células de agrega la tuvimos que descartar. Entonces dijimos, bueno, ¿cuál sería el próximo paso? Buscar filamentos intermedios de neurofilamento. El neurofilamento es una proteína que se encuentra en las prolongaciones de las neuronas y ahí sí vimos que se marcan con una mayor intensidad en los animales viejos que en los jóvenes y están más ampliamente distribuidos como van cambiando la forma entre uno y otro que corresponde a lo que habíamos visto en las primeras diapositivas y entonces ahí la pregunta es ¿y por qué? ¿por qué va a aumentar la expresión de neurofilamento? Bueno, puede ser que por el envejecimiento aumente la expresión puede ser porque se engrosen los axones y podría ser pero nos pareció una idea alocada que hubiera un aumento de neuronas. Dijimos, bueno, vamos a seguir investigando a ver qué es lo que está pasando y probamos otro filamento intermedio que es la bimentina que normalmente marca células mesectimales aquí en la médula vamos a ver que se marcan los vasos sanguíneos pero también se marcan las células ependimarias ahí sabemos que existen células primitivas neuroblastos y también células madres y sabemos que las neuronas cuando son inmaduras son reactivas a la bimentina también vemos sabemos que ante una injuria en principio hay neuronas que empiezan a expresar bimentina o sea que parte de esa gran expresión podría ser de estos neuroblastos que habíamos mencionado lo que nos llamó la atención es que en los animales viejos prácticamente no hay marcación en esa región con lo cual dijimos bueno veremos a ver qué pasa más adelante a ver si lo podemos determinar por qué se produce ese tipo de reacción y dijimos bueno vamos a seguir caracterizando todos los patrones de tinción de la médula comparando siempre jóvenes contra viejas y empezamos a usar la lectina histogímica las lectinas son proteínas normalmente extraídas de ciertas plantas que tienen la capacidad de unirse específicamente a ciertos residuos hidrocarbonados en este caso estamos viendo como la SBA que es derivado de la soja tiñe todas las neuronas de los animales jóvenes y a nivel del epéndimo no se ve absolutamente nada mientras que en los animales viejos no hay marcación en ninguna de las neuronas de ese tejido mientras que se ve en la porción apical del epéndimo esa marcación con otra lectina de las que habíamos probado que es la concanabalina vimos algo que podría ser parecido aquí en los animales viejos en los jóvenes perdón hay una marcación que se limita al citoplasma mientras que en los animales viejos ya es el citoplasma y el neuropilo o sea todas las proyecciones que tienen las neuronas y aquí está toda la lista de todas las leptinocitias en algunas ni siquiera reaccionaron otras reaccionaron pero estas la concanabalina y la SBA son las que nos marcaron las mayores diferencias más allá de cuál sea el residuo perdonado al cual se unen uno ya está viendo que existen entonces diferencias entre los animales jóvenes y viejos y esa distinta afinidad por los distintos residuos habla de la funcionalidad al menos de estas neuronas que estamos observando y dijimos bueno ya vimos que la glía no se modificaba vimos que había aumento de neurofilamentos ¿qué pasa con las neuronas? entonces hicimos un análisis global de lo que es el área total neuronal y vimos que el área se incrementaba y que ese incremento iba acompañado también con el aumento de la sustancia gris ¿por qué puede aumentar el área neuronal? bueno por aumento del tamaño de las neuronas que estuvieron ahí ¿y por qué pueden aumentar? y hay distintas razones una de ellas es que en prácticamente todas las células de los organismos pero también se ve entonces en las neuronas empiezan a producirse determinados daños que impiden que la sustancia la célula libere ciertos organoides esos quedan retenidos y como están constituidos prácticamente por membrana que es de tipo lipídica se acumulan en forma de lipofuxina este es un pigmento entonces se reconoce y también es autofluorescente y que podría estar influyendo en el aumento del tamaño de la neurona de todas maneras pensamos que no podría o podría no ser necesariamente ese ese es el factor que induje el tamaño de la sustancia dijimos bueno de todas maneras vamos a hacer morfometría de todas las neuronas y para poder seleccionar las neuronas tuvimos que usar un marcador que es el NEWEN es decir nadie puede dudar que esto sea una neurona o esto sea una neurona o esto sea una neurona y están tenidas con violeta de crecilo de todas maneras lo apropiado era marcar con un marcador específico que nos identificar estas neuronas que después nosotros íbamos a medir y esta es una reacción inmuno-histoquímica y es totalmente negativa y le hicimos una vez y dijimos bueno evidentemente hicimos algo mal porque no puede ser era un anticuerpo recién comprado dijimos bueno vamos a repetirlo lo volvimos a hacer y nos vio totalmente negativo y así una y otra vez hasta que nos dimos cuenta de que esto lo habíamos probado exclusivamente en cortes de animales viejos cuando lo probamos en los animales jóvenes estalló la la marcación con lo cual dijimos bueno evidentemente la expresión de este marcador es específico pero exclusivamente para animales jóvenes porque lo que hicimos en animales de unidad intermedia a los 12 meses vimos que había algunas neuronas que se marcaban bastante fuerte otras intermedios y otras absolutamente es decir que con el correr del tiempo este marcador se va se va perdiendo con lo cual ahí teníamos una dificultad porque que usábamos entonces decidimos que íbamos a empezar a usar enolasa específica de neuronas para el resto de las marcaciones mientras íbamos mirando otra de las cosas que nos empezamos a dar cuenta es que empezamos a notar que había muchas neuronas binucleadas ya Ramón y Cajal las había descrito en el cerebelo en los ganglios para para vertebrales pero nunca en la médula y digamos prestando mayor atención cada vez veíamos más fíjense en este en este mismo corte ya hay dos células que son binucleadas podría esa ser la causa por lo cual aumenta el tamaño de las neuronas y que le dé un mayor volumen a la masa neuronal y probablemente no porque no encontramos muchos y además porque las encontramos tanto en animales jóvenes como en animales viejos entonces bueno finalmente hicimos morfometría y ahí como en las distintas láminas hay distintos tamaños de neuronas empezamos a dividirlas o diferenciarlas en neuronas chicas de acuerdo al diámetro del eje mayor neuronas medianas y neuronas grandes por suerte todas estas neuronas todas las que están en la médula son mayores que el eje mayor de las células gliales con lo cual aún midiéndolas con enolazo midiéndolas con el violeta de crecillos podíamos diferenciarlas sin ningún tipo de inconveniente y en cuanto a lo que vimos entonces seguíamos viendo que en todos los segmentos cervicales había un incremento de la superficie que corresponde a las neuronas sin embargo en cuanto al tamaño medio de las neuronas de cada una de las láminas en cada uno de los segmentos veíamos que había un pequeño incremento pero ese incremento no era significativo salvo en dos sectores entonces tenía que haber algo más ahí que nos permitía decir por qué estaba incrementándose la masa neuronal y la próxima pregunta fue y por qué aunque sea poco y en algunos casos significativo por qué puede crecer una neurona y ahí bueno tuvimos la suerte de trabajar en el Instituto Cajal en Madrid y pudimos hacer este trabajo en el que utilizamos PETEN PETEN es un gen supresor tumoral y que evita el aumento del tamaño de las células y se contrapone con una quinaza que es el AKT que a su vez previene el daño neuronal entonces veíamos que en los animales jóvenes hay una gran expresión de PETEN bien marcada mientras que hacia los animales más viejos esa marcación empieza a disminuir y la cantidad de neuronas que las expresaban era mucho menor cuando hicimos el Western para determinar la proteína de PETEN la total la fosforilada y la AKT total vimos que en los animales jóvenes estaban aumentados mientras que la AKT fosforilada que es la forma activa estaba disminuida mientras que cuando el animal iba envajeciendo se invertían estos valores aumentaban la AKT se sabe que uno regula la expresión del otro así que evidentemente existe algún mecanismo por el cual en un momento o empieza a dejar de producirse PETEN o aumenta directamente la fosforilación de la AKT que inhibe la expresión del PETEN con lo cual permite que esas neuronas crezcan en tamaño como parte de lo que habíamos visto ahí y a su vez por su efecto antihapoptótico podría estar previniendo futuros daños en esos tejidos lo único que nos quedaba entonces ahora era ver si todo lo que suponíamos que no podía pasar es si ese aumento del tamaño de la masa neuronal era por todo lo que habíamos mencionado o realmente empezaba a haber un aumento del número de neuronas y lo que veímos que ciertamente se produce y en todos los segmentos y de manera significativa lo que podemos vamos desde un 16% hasta un 34% de aumento del número de neuronas cosa que realmente como decía era impensado obviamente en el segmento total por estereología lo calculamos también aumento significativo de neuronas en cada uno de esos segmentos analizados y obviamente en el segmento C3 por haber sido el que crecía en longitud como habíamos mencionado anteriormente también se incrementa realmente esto nos sorprendió y nos sacó de la zona de confort porque ahora tenemos que justificar por qué se producía y la pregunta es o la posible explicación habíamos mencionado que alrededor del apéndimo había células neuroblastos que eran células inmaduras y hemos visto que en el animal joven había mucha expresión de bimentina en el centro probablemente con el tiempo esas neuronas por algún factor para saber cuál estimulaba su maduración y por eso podíamos justificar por qué en los animales viejos había un descenso de la expresión de bimentina y es una de las posibles explicaciones por qué de pronto ahora vemos mayor cantidad de neuronas en la sustancia gris de todas maneras otra de las posibilidades es que hubiese neurogénesis es decir producción de nuevas neuronas sabemos que si se produce un daño de forma espontánea o inducido las células madres van a empezar a producir células de la glía y neuronas pero en un animal que era clínicamente salvo aunque no fue inducido a absolutamente nada era difícil pensar que hubiese neurogénesis de todas maneras dijimos bueno vamos a probar en un periodo corto se eligió unos 10 días de inoculación de BRDV es decir bromo de oxioduridina que se iba a incorporar a aquellas células que se fueron a dividir y luego haríamos una una inmuno estoquímica para ver si eso había sido había sido cierto hicimos inicialmente una inmuno estoquímica convencional y doble y lo hicimos simplemente como para poder localizar si encontramos células que se hubiesen dividido para poder localizarlas específicamente dentro del tejido en conjunto con el rototipo de células y ahí vemos que hay células que reaccionan hay células que reaccionan en todos los tejidos tanto en animales jóvenes como en viejos y que cuando los le hacemos la segunda marcación con el nolasa algunos presentarán la marcación correspondiente al citoplasma y otros que no aquí se ve en algunos casos de todas maneras no es la tensión más apropiada porque se diluye un poco aquí estamos viendo como aquí está la nolasa y aquí la marcación positiva de todas maneras dijimos bueno vamos a hacer la fluorescencia para ver si esto realmente es así aunque no pudiésemos identificarlo en la zona anatómica entonces tenemos una neurona aquí con la nolasa que se expresa en el citoplasma el núcleo y esta es una célula de la glía y vimos que tanto en neuronas como en células de la glía existe presencia de BRDU que colocaliza en el núcleo con lo cual llegamos a la conclusión de que había algún tipo de proceso de neurogénesis si esto es lo habitual no lo sabemos realmente no vimos muchas células que cumplían esta condición pero la vimos nosotros pensamos que probablemente haya sido la maduración de los neuroblastos que estaban presentes en el péndimo los responsables de la superpoblación de neuronas y la última pregunta que nos hicimos para este proceso era vimos que los animales jóvenes tenían una médula de un determinado tamaño que cuando la extraíamos se sacaba con mucha facilidad era literalmente bailaba dentro del raquis mientras que en los animales viejos era muy difícil extraerla entonces la pregunta nos hicimos ¿el organismo ya está preparado para el crecimiento de esta médula? se sabe que en periodos fetales obviamente y en posnatal temprano existe un osteogénesis un incremento del tamaño de las vértebras que acompaña al incremento del tamaño de la médula pero llegado a un determinado momento esta no crece más y aquí es lo que podemos estar viendo que tanto el animal joven como el viejo el tamaño parecería ser normal entonces hicimos pruebas de morfometría geométrica y más allá de que en ciertos lugares hubiese algunas variaciones en términos generales para todas las vértebras que analizamos no había diferencia significativa con lo cual uno pensaría que si el organismo ya sabe que va a crecer la pregunta es ¿por qué? bueno eso ya entraría en el campo especulativo y bueno lo podemos discutir y la otra pregunta es ¿cómo? y eso bueno es parte de lo que está en duda es decir existen distintos mecanismos en determinados momentos que podrían inducir a que esto creciera y lo interesante de esto es si nosotros pudiésemos aislar estas sustancias que inducen todo este crecimiento tendríamos una herramienta terapéutica bastante interesante para tal vez inducir maduración de células plásticas en aquellos casos donde hubiese trastornos a nivel de sistema nervioso con lo cual podríamos estar trabajando sobre esto como resumen entonces durante el envejecimiento en la médula aumenta el área de los segmentos cervicales como hemos visto aumenta la expresión de neurofilamentos disminuye la expresión de bimentina se pierde el marcador de Neuén y eso hay que tenerlo bastante en cuenta cambia la expresión de algunas lectinas por lo menos las que habíamos determinados nosotros se incrementa el tamaño de las neuronas de algunas láminas como también lo hemos visto disminuye la expresión de Petén y aumenta la expresión del AKT fosforilado se siguen observando binucleares es decir lo vimos tanto en animales jóvenes como en los viejos se incrementa el número de neuronas aunque parezca una locura y no se modifica el tamaño de las vértebras son todos datos interesantes como para seguir investigando esto pero bueno esto es lo que llegamos hasta acá con todos estos colaboradores a lo largo de unos cuantos años que estuvimos trabajando juntos y espero que podamos seguir trabajando muchas gracias aplausos 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 a lo largo de unos a lo largo de unos